¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciera, que la Nación me lo demande! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos! Gracias por ver el video Un inicio con el pie derecho, un inicio de 6 años de mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa con el pie derecho, como debía ser Y sobre todo, vemos ahí el respaldo de la bancada panista Voy a bajar la tasa de impuestos sobre la renta Porque los mexicanos que producen, que invierten, que trabajan, que generan otros empleos No deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo Voy a invertir mejor lo que tenemos Voy a invertir el dinero en lo que verdaderamente necesitas Voy a invertir en escuelas y en universidades de calidad para tus hijos Voy a invertir en salud, no solo para seguir con el seguro popular Sino voy por un seguro médico para todos Porque mi objetivo es que ningún mexicano esté sin médicos, sin medicinas y sin tratamiento Y voy a empezar con todos los niños que nazcan cuando yo sea presidente de la república Voy a invertir el dinero en la seguridad que necesitamos Para volver a salir a las calles con tranquilidad Y cuarto punto decía, yo voy a garantizar la estabilidad económica para qué Para cuidar tu patrimonio Voy a garantizar la estabilidad económica para que sigan bajando las tasas de interés Y tú puedas adquirir una casa Para que puedas renovar tu cocina Para que puedas verdaderamente adquirir un auto Voy a bajar las tasas de interés para que haya más inversión en México Y haya más empleo En síntesis, mi política fiscal será Bajar impuestos para quienes producen Amigas y amigos Está en juego el futuro de nuestros hijos Y el 2 de julio vamos a decidir para ellos Entre el empleo o la deuda Entre la estabilidad económica o las crisis económicas Entre la transparencia y las manos limpias O la corrupción Y yo seré el presidente del empleo y de la estabilidad económica Con mano firme y una economía fuerte Vamos a llevar a México al futuro Para que vivamos mejor Felipe Calderón Presidente del empleo Hola, ¿qué lees sonrisa? Para que vivamos mejor El color del empleo Seguir en el pueblo Seguir en el pueblo Es decirle o el pueblo Los efectos para que vivamos mejor Teguir en el pueblo Teguir en el pueblo Los efectos para que vivamos mejor Todo el pueblo Las temperas Es decirle o Este es el segundo piso de la ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica. Devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Tenemos unas finanzas públicas sanas, fuertes. Sin ellas, hace apenas unos años, esta crisis internacional hubiera acabado con nuestra economía. Nuestros sistemas financiero y bancario están sólidos. Y a diferencia de otros países, hoy México no depende más de la deuda externa. Por los programas que hemos puesto en marcha recientemente, tenemos la tasa de inflación más baja de América Latina. Nuestra economía sigue creciendo y generando empleos. 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 Algunos parecían perder el control al no tener noticias. Los policías trataban de controlar a quienes querían entrar a la guardería a buscar a sus pequeños. Decían que adentro había más bebés. Los padres se amontonaban a la entrada de la guardería. Los policías trataban de controlarlos. Y me dio la lección de que entrara mi hijo a esa guardería. Donde me dijeron que contaba con todas las medidas de seguridad. Y yo tengo la culpa por confiar. Y yo tengo la culpa por pagar mis impuestos. Yo tengo la culpa por ir a votar. Yo soy el responsable de la muerte de mi hijo. ¡Estoy alto! ¡Es demasiado! ¡Que se estén burlando de todos nosotros! ¡Que nos digan que todo está bien! ¡Cuando sabemos que todo en México es una basura! ¡Todo en las noticias! ¡Corrupción! ¡Narcotráfico! ¡Ellos se burlan de nosotros! ¡Yo soy culpable por dejarlos! ¡Yo buscaré al responsable! ¡Esto! ¡A todos los culpables! ¡Si no hay justicia por parte de las autoridades! ¡Habrá venganza por parte del pueblo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Se abuelan! ¡Si no hay justicia por parte del pueblo! ¡ Seems así! ¡Oh, si no hay justicia por parte del pueblo! La tercera dumpling es el返 crimen shovel grande que encerne lo que el pueblo es un granagrario más y que en su revolución de sus guerreros. ¡Todo en la tierra! ¡Hay gusto que esa área de un solopademy debemos! ¡Sí�� visited a que eso!